Las mareas son el ascenso y descenso periódicos de las aguas del mar, debido a las fuerzas que ejercen la Luna y el Sol sobre la Tierra y las aguas oceánicas. La influencia de la Luna es superior a la del Sol. Por acción de la fuerza gravitatoria, Tierra y Luna forman un sistema que gira alrededor de un centro de rotación. Cuando la Luna se encuentra sobre la vertical de un océano, atraen las aguas y éstas se elevan. En la cara opuesta de la Tierra, el movimiento de rotación del sistema Tierra-Luna provoca una fuerza centrífuga que hace que las aguas también se eleven produciéndose así, la marea alta o pleamag. Por el contrario, en los océanos que se hallan en las caras que no están alineadas con la Luna, las fuerzas gravitatoria y centrífuga se contrarrestan, dando lugar a la marea baja o baja mar.